Gracias, David. Solo recordar que tenemos conferencias en español y en inglés, en casoteas en inglés, tenemos traducción en tiempo real, siempre pueden acceder al botón de traducir en tiempo real, es importante para nosotros contar con su colaboración, hemos tratado de poner todas las facilidades del mundo para que la conferencia sea lo más fluida posible, lo más sana posible, pero creo que lo más importante es que nos llevemos el concepto principal de cada una de estas marcas, que creo que nos traen un mensaje bastante asertivo, bastante innovador y que tenemos que estar, digamos, a corriente como se dice o al tanto de lo que viene sucediendo en la industria, ya que hablar de seguridad hoy en día tiene que asociarse siempre a hablar de confort, siempre hablar de ergonomía y siempre hablar de durabilidad, teniendo como implícito el tema de la protección, ¿no? Nosotros estamos hablando hoy en día de tres grandes temas, de la protección química y la innovación en la indumentaria, vamos a hablar también de la iluminación en zonas remotas, un tema muy importante que nos va a acompañar la marca Pelican y vamos a cerrar con todas las innovaciones que nos trae la marca Fluke, sobre todo con el tema de instrumentación, sobre todo lo que vamos a poder, digamos, llevar a cabo con eso, ¿no? Recuerden que estas conferencias van, abordan tres grandes temas, temas de seguridad industrial, temas de material eléctrico, iluminación y temas de herramientas e instrumentación. Bueno, sin mucho más preámbulo, empecemos el día de hoy, el día de hoy, nuestro primer tema es la innovación en la ropa de protección química y protección al arco eléctrico con la marca Leyclan, la ponencia va a ser realizada por Maximiliano González, él es el gerente de ventas para Latinoamérica de Leyclan Industry, Maximiliano, y trabaja con nosotros mucho más de ocho años, de hecho es uno de los principales socios estratégicos de EFC, y bueno, creo que todas las horas de vuelo y el expertise que tienen lo va a poder compartir con ustedes. Bienvenido Maximiliano al EFC Expo, segundo día. Muchas gracias, muy buenos días para todos, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación, para nosotros es muy importante tener la oportunidad de llegar a nuestros usuarios finales, siempre tenemos un gran trabajo estrecho con nuestros socios estratégicos como el EFC, pero agradecemos siempre la posibilidad de tener este canal directo con los usuarios finales, que nos permite llevar la educación, si se quiere, respecto de los materiales que hacemos en Leyclan. Muchas gracias Maxi, muchas gracias por tu apoyo y por lo que se va a venir, nuevamente el día de hoy vamos a hablar de los conceptos básicos de la selección en la protección química y arco eléctrico con la marca Leyclan, sí, sugiero Maxi, nos des una muy buena conferencia para que nos quede claro qué debemos y qué no debemos ver alrededor de esta gama de los EPPs, que es importantísima y que creo que es una de las gamas que sufre normalmente una cantidad mayor de accidentes si es que no estamos bien protegidos. Así es, espero cumplir las expectativas de la conferencia, hemos tratado de sintetizar para una media hora, por lo menos dejar una idea de selección de indumentaria de protección química y dejar los highlights, y luego si se requiere alguna ampliación la podemos hacer sin ningún problema, la semana que viene los estaré visitando personalmente, así que podemos organizar lo que requieran. Muchísimas gracias Maxi, ya te dejo con la conferencia, sin antes de recordar que pueden dejar sus preguntas en la parte derecha de la plataforma, vamos con la conferencia, muchas gracias Maxi. No, por favor. Bueno, en Leyclan nos especializamos en hacer indumentaria de protección, si hay un riesgo en la industria que requiera algún tipo de protección particular, sea químico, arcoeléctrico, particulado, rescate, bomberos, calor radiante, estamos seguramente en posibilidad de ofrecer alguna solución contra ese riesgo. Hoy la charla que vamos a abordar es la selección de indumentaria de protección química, es un concepto bastante difícil de comprender, porque en los países que tienen medida, con estadísticas medidas, la protección química, se sabe que los daños por no utilizar protección química son a muy largo plazo, o sea, rara vez, menos del 20% de los casos, el daño se produce de manera inmediata. Y eso es algo que es muy difícil de tener en cuenta al momento de hacer una selección de protección química. Normalmente nosotros esperamos ver un daño de manera inmediata, es decir, ocurre el evento, y ver si la indumentaria me protegió o no me protegió. Bueno, ese concepto es aplicable al 20% de los casos de accidentes con productos químicos. En el 80% de los casos, las secuelas las vamos a ver a largo o muy largo plazo por una contaminación persistente en el tiempo. Entonces, sin mucho más preámbulo, la idea es darles herramientas para que puedan seleccionar correctamente la indumentaria de protección química acorde al riesgo que hay existente. Para esto, lo que vamos a ver en la presentación son tres conceptos fundamentales respecto de la indumentaria de protección química. Uno es la penetración, la penetración es cuando algo irrumpe dentro de otro elemento, en este caso la protección química. Otro es la permeación, que es una capacidad de hacerlo de manera mucho más controlada y se entiende que algo es permeable si deja pasar algo a través de su estructura o es impermeable si la cantidad de fluido, entiéndase gaseoso o líquido, es despreciable respecto de lo que podemos considerar de la contaminación. Y para esto, vamos a tener tres factores fundamentales. La porosidad del material, la viscosidad del fluido, que consideremos un contaminante, la temperatura a la que ese fluido se encuentra y la presión con la que ese fluido es introducido en el material. Estas tres cuestiones van a ser fundamentales al momento de la selección. Esto hay que tenerlo claro porque hay un concepto de traje de superhéroes, si se quiere, cuando tenemos una indumentaria de protección química. Y lo único que cualquier fabricante sabe, y esto creo la clave de toda la charla de hoy, se puede resumir en esto, lo único que cualquier fabricante sabe y está seguro y nos lo dice el ente certificador, es que el químico siempre entra al traje, aún con el traje sano, aún con el traje correcto. Nosotros sabiendo esto, ahí tenemos la clave para la selección. Una ropa de protección química no es una ropa que no deja ingresar el contaminante al traje. Una ropa de protección química es una ropa que deja ingresar de manera controlada o sabida el contaminante al traje. Siempre ingresa. Entonces, ahí cambia un poco el concepto de selección. ¿A qué tenemos que prestar atención? Ya dejamos de ver al traje como una barrera infranqueable, y es nuestro traje de superhéroe con el cual vamos a poder atacar cualquier incidente, y empezamos a verlo como un traje que tiene ciertas debilidades conocidas por los fabricantes, y que los fabricantes tenemos que poner a disposición del usuario para que él pueda relevar el riesgo y el tiempo de vida útil de esa prenda al momento de ser utilizada. En pocas palabras, es cuánto tiempo y de qué lo va a proteger la prenda. Porque el producto químico o el contaminante va a entrar, esto es aplicable a todas las marcas, no solamente a la EGLAM, porque es lo único que nos aseguran los fabricantes al momento de certificar las prendas. Nos dice con qué velocidad el químico atraviesa el material. Vamos a ver cómo esto sucede. Entonces, dijimos que la penetración es el ingreso de un agente de manera mayormente visible. ¿Qué es lo que todos esperamos? O sea, un traje se contaminó, miramos por el lado de adentro, no ingresó, el traje funciona. Pero el problema en la protección química no es la penetración, es la permeación. La permeación se produce por un proceso de absorción y saturación a nivel molecular. Imaginemos que cualquier elemento de la naturaleza a nivel atómico está constituido por un 99, creo que son 10 y algo de 9 de nada. O sea, porque el espacio entre partículas subatómicas, entre protón y electrón, hay espacio, eso es nada. O sea, por ahí va a permear siempre cualquier elemento en cualquier elemento. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver, aquí podemos ver un corte transversal de una tela, un contaminante que está graficado aquí en el negro, y tenemos la fase inicial, que es la fase de contacto, la fase de difusión, que es cuando el contaminante empieza a hacerse lugar a través de esa tela, y la etapa de difusión o saturación, que es la última y saturación, que es cuando ya la tela no tiene más posibilidad de absorber ese contaminante, comienza la etapa de ruptura química y a permeación. Podemos imaginarnos cualquier traje de protección química como una esponja de baño, donde si le tiramos agua, inicialmente esa esponja va a retrasar el paso del agua, pero cuando esa esponja se satura, el agua pasa directamente, cada gota que ingresa por un lado sale para el otro lado. Esto mismo pasa en una indumentaria de protección química, en cualquier marca, en cualquier tipo, no importa si es un traje de protección química inicial, o un nivel A de la mayor protección posible. Siempre pasa lo mismo. Entonces, cuando vayamos a seleccionar una indumentaria de protección química, hay tres factores que tenemos que tener en cuenta. Primero, el químico o el contaminante, que es el más crítico de todos los factores y es el que nos va a ocupar hoy. El riesgo es en qué forma ese químico se presenta, spray, sólido, líquido, presión, temperatura, vapor. Y el ambiente, que es el lugar donde voy a utilizar el traje. Voy a requerir un traje de alta visibilidad, bajo ruido por telecomunicación, un traje antiestático, porque el ambiente es explosivo. Estos tres factores van a determinar qué tipo de traje debo escoger. Hoy nos va a ocupar mayoritariamente el químico por un tema de tiempo y vamos a abordar el tema. En indumentaria y protección química lo que más nos interesa a los usuarios es cuánto tiempo me va a proteger el traje. ¿Cuál es el tiempo de uso seguro? Hay un test que se llama EN6529 en los trajes de norma europea, que es quizá la más exigente en cuanto a normativas de traje, que nos indica un tiempo en minutos que usualmente es tomado como tiempo de uso seguro. Esto no debería ser así porque ese test lo que está midiendo cuando el test nos dice el resultado es 480 minutos, el resultado es 120 minutos, tendemos a asumir que ese es el tiempo de uso seguro de la prenda. No, ese test mide otro tipo de otro tipo de factor que no es el tiempo de uso seguro. El test está midiendo cuánto químico ingresa por la tele y ahora lo vamos a ver. Entonces, estas aseveraciones que vemos en pantalla, que si el resultado del test es de 480 minutos, entonces no hay ningún químico en el traje durante 480 minutos, por ende, estoy a salvo por 480 minutos, es una aseveración, una errónea que podemos hacer. O sea, no podemos asumir esto porque seguramente estemos generando algún tipo de daño. La ficha técnica nos da esta información pero es para otro fin, no nos da esta información para inferir el tipo de, el tiempo de uso seguro del traje. esta es la situación actual. El químico es el factor crítico a tener en cuenta para la indumentaria de protección. Nosotros podemos tener una indumentaria de protección que no sea cómoda, vamos a poder utilizarla durante menos tiempo o vamos a tener que ver cómo resolvemos el problema del estrés térmico o del estrés por confinamiento del operario. Ahora, no podemos resignar la protección química. Una vez que tenemos la protección química cubierta, empezamos a pensar en nosotros en el ambiente como vimos y en el tipo de spray en el que el químico se presenta. El test de permeación química que vimos 65-29 la información que nos está dando es decir, esto que vemos en la hoja técnica de 120 minutos, 240 minutos, 60 minutos, lo que nos está diciendo es que el químico ya está dentro del traje para cuando lo mide. El test de permeación no habla en ningún momento de tiempo de uso seguro. El test de permeación lo que nos indica es la velocidad con la que el químico va a ingresar al traje y cuándo alcanza una velocidad determinada. Entonces, está midiendo cuando la tasa de permeación alcanza una velocidad de un microgramo por centímetro cuadrado por minuto. Es decir, que no me dice cuánto químico hay dentro del traje, no me dice cuándo el químico está ingresando al traje, lo que nos está diciendo es cuando el químico ingresa a esta velocidad. Ahí levanta su bandera o prende su luz roja. Volvamos al ejemplo de la esponja de baño. Inicialmente imaginamos un goteo de esta esponja de baño y esta esponja empieza a absorber. La esponja de baño no olvidemos que es el traje de protección química. Cuando la esponja se empieza a saturar de agua va a empezar a permear hacia abajo. cae una gota a los 20 minutos cae otra gota a los 20 minutos cae otra gota y cada vez más rápido van a empezar a caer las gotas. El test lo que nos va a decir es cuándo imaginemos en un caso hipotético cuándo esto ocurre a esta velocidad. Una gota por cada centímetro cuadrado de esponja por cada minuto de tiempo. Quiere decir que para cuando llegamos a esta velocidad ya hay un montón de gotas que pasaron por la esponja. Y esto es lo que ocurre con todos los trajes de protección química y esto es lo que es requerido saber por parte de quien toma la decisión o del usuario que lo tiene. El traje todos los trajes de todas las marcas dejan pasar los químicos porque es imposible por física es imposible detener esto. Lo que hacemos es ralentizar el ingreso. Entonces ahí empieza a haber otro concepto porque esto me dice que siempre voy a convivir con el contaminante y aquí es donde viene lo que hablábamos en el inicio no esperemos ver una quemadura por químico en un operario para ver si el traje funciona o no porque pequeñas cantidades del químico en contacto con el operario pueden generar que a lo largo de 5 años 7 años 10 años desarrollar una enfermedad o una dolencia por esta contaminación que se produjo a lo largo del tiempo. ¿Qué sucede con esto? Ahí podemos ver que en Latinoamérica al no haber normativas de protección química vigentes carecemos de estadísticas entonces tratamos de tomar estadísticas de otros países que sí tienen las normativas y es por eso que podíamos comentar que en Europa aproximadamente el 80% de los accidentes de contaminación química se consideran de largo plazo y pueden relacionarlos por sus normativas pueden relacionarlos con algún evento es muy común aquí hacer en Latinoamérica me ha tocado ver fumigaciones de plantaciones con agroquímicos muy muy agresivos para el cuerpo que ni siquiera se usa ningún tipo de protección que se hacen con ropa normal y se está asumiendo que eso no genera ningún daño porque no se lo ve inmediatamente ni a la semana siguiente ni a la semana siguiente entonces lo que asumimos es que no es nocivo para la salud pero esa práctica lo que sí se sabe es que en los lugares donde esa práctica se realiza hay determinadas dolencias a lo largo que suceden a lo largo del tiempo por este tipo de prácticas por ejemplo cuando hablamos de glifosato que es un herbicida muy común en algunos países para la zona del agro sabemos que es liposoluble que va a ingresar por contacto con piel y que se va a alojar en determinadas glándulas y que va a generar determinados tipos de problemas o hepáticos o renales pero con una exposición prolongada en el tiempo estas prácticas son prácticamente irreversibles o sea cuesta mucho deshacer el daño que se produjo a lo largo de tanto tiempo entonces entendiendo este concepto vamos a ver un gráfico que nos va a ayudar a ponerle un poco más de claridad a este tema esta es la gráfica de permeación de un traje X de nuestra línea que puede ser a modo figurativo con un químico X donde vamos a tener la tasa de permeación la velocidad de permeación que habíamos visto un microgramo por centímetro cuadrado y vamos a ver en la línea de abajo el tiempo en minutos transcurridos según la norma lo que vamos a ver en la ficha técnica vamos a ver 300 en este caso 300 minutos que quiere decir cuando alcanzamos la velocidad de un microgramo la alcanzamos a los 300 minutos pero si podemos ver el primer ingreso al traje del químico a través de la tela se produjo a los 120 minutos quiere decir que para cuando nos detectamos esos 300 minutos que solemos ver como tiempo de uso seguro el químico estuvo ingresando durante 180 minutos a la prenda controladamente entonces podemos determinar el volumen del químico que ingresó a la prenda cuán engañoso puede ser este test por ejemplo podemos tener un ejemplo así donde nunca alcancemos la velocidad de permeación de un microgramo entonces para la norma va a llegar a su límite de testeo que son la jornada laboral de 480 minutos pero ha ingresado un gran volumen de químico sin que se levante la alerta o podemos tener otro tipo de situación así donde nos indica que tenemos 300 minutos con una permeación mucho menor al anterior aun cuando los minutos son menos son 300 a priori podríamos decir que el caso A es una prenda mejor pero claramente vemos que el volumen ingresado es mucho mayor que en el caso B también podemos tener de este tipo o incluso por fusión de material podemos tener alguna curva de este tipo donde se produce un pique inmediato y después se reduce entonces puede ser muy engañoso esto de tomar de la ficha técnica el tiempo de uso seguro normalmente el tiempo de uso seguro de una prenda de químicos se debe calcular se debe estimar y hay maneras para calcularlos medianamente exactas por un operario o hay herramientas tecnológicas que nosotros tenemos que son aplicaciones para celulares que se pueden descargar son gratuitas y esas aplicaciones pueden utilizar para modelar la realidad de trabajo en cada ambiente y determinar para cada uno de nuestros trajes el tiempo de uso seguro cómo se calcula este tiempo es decir lo que vamos a determinar es cuánto ya no vamos a ver si el químico entra porque ya estamos claros que el químico siempre entra al traje en cualquier marca en cualquier traje entonces lo que vamos a determinar es si este volumen de químico que ingresó causa daño o no causa daño y esta es la clave o sea lo que vamos a necesitar saber es cuán tóxico va a ser el químico que vamos a necesitar que vamos a tener para ver el traje que vamos a necesitar hablando de la toxicidad entonces vamos a tener dos puntos tenemos que recurrir a la ficha de seguridad del químico y ver cuál es su TLB o time limit value o decir cuánto químico soporta un ser humano en una jornada laboral de ese químico particular hay que ver la ficha de seguridad del químico los fabricantes podemos decirle cuál es nuestra tasa de permeación ahora lo vamos a ver con un ejemplo es decir a qué velocidad ingresa ese químico a nuestro traje y la debemos comparar con el volumen que nos dice la ficha de seguridad entonces vamos a ver que la tasa de permeación que el fabricante indique para su traje para determinado químico por el área de la contaminación no es lo mismo que me caiga una gota que un baño completo del traje o sea porque va a ingresar mucha más cantidad de químico por un centímetro cuadrado por todo el traje que son 20.000 centímetros cuadrados que por un centímetro cuadrado por la duración del tiempo de la contaminación esta multiplicación nos va a dar una cantidad de químico que ingresó al traje en este tiempo ahí lo que vamos a hacer es si el volumen permeado es menor al límite de toxicidad el uso del traje es adecuado y si el volumen permeado es mayor al límite de toxicidad que figura en la hoja de seguridad de químico el traje no es seguro para esa tarea o no es recomendable entonces vamos a ver un ejemplo con el tolueno este es un contaminante inflamable muy peligroso que ataca el sistema nervioso central es bastante utilizado en la industria y estamos comparándolo para nuestro traje por ejemplo KemaX 3 hicimos la comparación el índice de permeabilidad del tolueno en el KemaX 3 es de 0.25 microgramos por centímetro cuadrado por minuto simulamos que se bañó toda la parte frontal del traje es decir unos 20.000 centímetros cuadrados y hacemos el cálculo para escalas de 30 en 30 minutos para determinarlo entonces determinamos que en 30 minutos ingresan al traje 0.15 gramos en 60 0.30 en 90 0.45 gramos de tolueno dentro del traje con el traje sano estamos hablando esto se puede determinar a través de la tasa de permeación que cada fabricante conoce para su traje para un determinado químico entonces lo que debemos hacer es ir a la hoja de seguridad del tolueno y vamos a ver que dice que el límite máximo de exposición o TLB o TWA para una jornada de trabajo son 50 partes por millón quiere decir que un operario puede estar expuesto a 50 partes por millón de tolueno diariamente sin que se considere riesgoso para su salud vamos hacia atrás nosotros dijimos 0.15 gramos y aquí tengo 50 partes por millón como macheo esto para determinar si funciona o no funciona en la hoja de seguridad de cualquier químico está lo que se llama NIOSH-REL que está resaltado en rojo y nos dice que 100 partes por millón son 375 miligramos si 50 partes por millón es lo máximo permitido y de este químico 100 partes son 375 podemos determinar que 100.85 miligramos es es la tasa posible de tener contacto en una jornada laboral sin que cause daño para la salud entonces nos volvemos con ese dato de que 185 miligramos es el límite de exposición permitida a nuestro traje y vemos aquí que tenemos 0.15 gramos o sea de gramos a miligramos estos serían 150 miligramos o sea nuestro traje pasan 150 miligramos el tolueno admite hasta 187 quiere decir que nuestro traje que max 3 para el tolueno es apto para trabajar durante media hora si nos vamos a ver si es apto para trabajar durante una hora ya vemos que aquí vamos a tener 300 miligramos de ingreso al traje 300 miligramos es mucho más casi el doble de los 187 permitidos con lo cual ahí ya tenemos la alerta que nuestro traje está en 30 podemos ir calculando más fino pero debe estar en unos 40 37 40 minutos de tiempo de uso seguro del traje en contacto con Tolueno sin que cause daño al operario estoy 99% seguro que ese daño que va a causar no nos vamos a dar cuenta en el primer día ni en el segundo ni en el tercero pero a lo largo de los años sin duda vamos a ver algún efecto de los que se indican en la hoja de seguridad por ejemplo podemos ver que los efectos esta es la hoja de seguridad del Tolueno los efectos de exposición a corto plazo y efectos de exposición a largo plazo si son pequeñas cantidades muy pequeñas 0,15 gramos estamos viendo no vamos a notar un efecto a corto plazo significativo con lo cual nos vamos a ir a los efectos a largo plazo y podemos ver que puede causar problemas de desengrasamiento de la piel tener efectos sobre el sistema nervioso central puede generar problemas en la audición efectos tóxicos y hasta efectos en la reproducción humana estos son los efectos a largo plazo que puede causar una exposición con Tolueno al Tolueno entonces este cálculo nosotros lo podemos hacer de una manera bastante aproximada porque todas las tasas de permeación que los fabricantes podemos entregar cualquier fabricante vuelvo a decir no es una potestad de ley cualquier fabricante lo puede hacer se hacen en un laboratorio a una temperatura controlada de 23 grados ¿qué va a pasar cuando esa temperatura aumente? cuando esa temperatura aumenta la tasa de permeación siempre aumenta ¿por qué? habíamos visto que la permeación se da intramolecularmente cuando algo se calienta se expande mayor expansión quiere decir que las moléculas están más separadas al estar más separadas la permeación se da de manera más rápida entonces a 23 grados centígrados vamos a tener esos 300 hasta alcanzar la velocidad es muy posible que a 40 la velocidad sea mucho mayor y este es un factor la temperatura es un factor que es un factor bastante disruptivo en cuanto a los cálculos porque los fabricantes podemos proveer la tasa de permeación que nos da el laboratorio que nos lo da a 23 grados en Lakeland lo que hicimos fue se trabajó con una universidad de Inglaterra y se hizo un trabajo que incluso se lo hizo también para las fuerzas armadas para los trajes de guerra química del Reino Unido y se generó un modelador matemático se desarrolló durante muchos años y lo que hacen es modelar matemáticamente el comportamiento de cada sustrato químico para determinar a todas las temperaturas cuál es la tasa de permeación y eso lo volcamos a través de una herramienta que se llama Permajure que es de de uso gratuito que si lo damos a nuestros clientes simplemente lo único que se requiere para utilizarlo es un entrenamiento al cliente de cómo hacerlo se registra al cliente y una vez que se le da el entrenamiento se valida el registro hasta que no se le da el entrenamiento ese registro no está habilitado para usarse esta herramienta lo que va a permitir es colocar al seleccionar un traje colocar cuál es la temperatura en la que trabaja ese operario colocar cuál es la cantidad de superficie posible no es lo mismo una persona que está expuesta en una descarga a granel de un químico que está expuesto a una gotera por una pérdida de una tubería y eso le va a modelar matemáticamente el comportamiento del traje y le va a dar un tiempo de uso seguro eso esa herramienta nos permite dar con gran exactitud con gran exactitud el tiempo que vamos a poder usar con seguridad un traje químico esto como veníamos indicando todo lo que tiene que ver con indumentaria de protección química no hay seteos previos ya sea el operario o un experto o un asesor le tiene que indicar cuál es el traje el traje que debe utilizar un operario mediante la realización de este cálculo no hay mucho más misterio que este para para el tema uno de los puntos que nos gustaría abordar y que seguramente vamos a hacer algunas preguntas con Erickson después es cómo se combinan estas prendas con otras prendas de riesgo cómo se combinan en el caso del arco eléctrico estas prendas cómo se pueden combinar con prendas de utilización de arco eléctrico sin que una pueda haberse afectado por la otra hay veces que vamos a atacar un evento y tenemos un riesgo eléctrico y un riesgo químico y debemos elegir entre cuál riesgo proteger bueno Lakeland tiene desarrolladas soluciones que de riesgo combinado se llama que pueden proteger tanto para uno como para otro riesgo no sé Erickson si tienen algunas preguntas al respecto han surgido algunas preguntas en primer lugar Maxi muchísimas gracias por esta exposición creo que nos sirve a todos nosotros por un tema de conocimiento de hecho varios higienistas han dejado sus preguntas por digamos ha sido un tema bastante complejo para ser honesto creo que tenemos que tenerlo bastante claro siempre y por eso creo que las preguntas van en ese tenor o sea van desde lo particular digamos de lo general hasta lo particular donde la primera pregunta que yo noto es la indumentaria tipo 5 o 6 que es la tradicional los trajes blancos desechables ¿se pueden utilizar para protección química Maxi? es una buena pregunta porque es muy recurrente en la industria y el traje tipo 5 o 6 fue diseñado el tipo 5 o 6 son test 5 es para polvos 6 es para spray de líquidos pero no especifica qué líquidos bueno los trajes tipo 5 o 6 nunca fueron probados en el test EN6529 del que hablamos hoy con lo cual ningún fabricante puede decir que su traje proteja contra un químico porque nunca fueron probados para eso o sea el traje 5 o 6 no exige el test EN6529 con lo cual no tiene ningún tipo de test simplemente se lo prueba con 3 químicos para determinar la repelencia pero no tiene que ver con la toxicidad así que si un traje para ser considerado de protección química en norma europea debe ser al menos tipo 4 siempre al menos tipo 4 y a su vez aún siendo tipo 4 depende de la tela o del sustrato que tenga la protección que va a dar pero nunca un traje tipo 5 o 6 debe ser utilizado para protección química muchas gracias por la creación Maxi y eso me lleva a la siguiente pregunta porque Lakeland en el Perú los últimos 5 o 6 años que venimos trabajando en conjunto en el sector minero específicamente donde ya comercializamos los trajes desechables blancos hemos comercializado muchísimo el traje cool el traje famoso respirable y creo que Lakeland nos ha dado este valor agregado a esta ventaja competitiva con estos trajes respirables cool con la línea cool pero la pregunta que nos hacían es en la línea de protección química ¿tenemos trajes cool funciona cumpliría la normativa? Sí en la línea de protección química tenemos en casi todos los niveles que Maxi 1, 2, 3, 4 y químicos el modelo cool y cumplen con la normativa tipo 4 que es para lluvias para lluvias de líquidos o químicos no para tipo 3 porque para tipo 3 se entiende que son prendas para utilización con químicos a presión y puede ser que un químico a presión en una dirección determinada el traje sea un poco endeble para eso pero si es apta para químicos donde no hay presión son perfectamente aptas y mejoran muchísimo el confort del operario por la respirabilidad que esto brinda mejoran muchísimo la seguridad porque tienen una posibilidad de utilizarse correctamente no se bajan los cierres por el calor por ejemplo se utilizan bien porque la prenda es respirable y tiene una economía en la utilización porque el operario lo tiene puesto más tiempo porque transpira mucho menos en ese traje que en otro traje ¿verdad? Gracias por la aclaración Max y creo que eso me lleva a una pregunta ya que hablaste en la economía y en digamos en qué cantidad de veces nos tenemos que reemplazar pero me lleva a dos temas la vida útil de un traje químico normalmente ¿cuánto tiempo es? ¿este tipo de trajes se pueden reutilizar sí o no? ¿se pueden lavar estas prendas lavándole? ¿nos aumentaría la vida útil? ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno también preguntas recurrentes y muy muy buenas preguntas primero las prendas no se deben lavar habíamos visto que el químico trabaja porque cuando lavamos quitamos el químico que está en la superficie pero no olvidemos que el químico ya siempre a partir del contacto comenzó a pasar volvamos a nuestro concepto de esponja si nosotros limpiamos esa esponja superficialmente lo que vamos a hacer es de primera medida vamos a limpiar superficialmente pero no en la capa interna donde ya inició la permeación y segundo el agua pasa a ser un agente químico de esa misma manera y lo que hace es también va a permear ese agua y va a acelerar la penetración del químico que está en las capas con lo cual lejos de solucionar el problema lo vamos a estar agravando y vamos a estar colocando más químicos segundo todos estos trajes son antiestáticos de por si no si no mediante un tratamiento esto es válido para todas las marcas mediante un tratamiento tópico que se le hace a la tela que trabaja de una manera hidroscópica que capta humedambiente para ser antiestático cuando lo lavamos le retiramos este tratamiento y esa prenda deja de ser antiestática con respecto a la reutilización de los químicos esto es un tema bastante controversial un traje químico puede ser reutilizado si está en buen estado y no ha tomado contacto con el contaminante una vez que el traje tomó contacto con el contaminante por lo que vimos de permeación no debería ser reutilizado porque no es que yo me quito el traje y la permeación se detiene nosotros nos contaminamos el traje lo limpiamos lo dejamos en un lugar guardado y esa permeación va a seguir estando va a seguir avanzando y el día que nos volvamos a colocar el traje es muy probable que ya esté permeada la totalidad del contaminante y eso va a generar un daño seguramente en el operario como lo vimos quizá a muy largo plazo y no algo evidente muchas gracias por la aclaración Maxi y creo que esto nos trae una pregunta un poco más macro porque creo que Leyland Industries es especialista en la parte de la fabricación y confección de todo el tema de indumentarias si nos podrías contar a manera muy macro las diferentes protecciones para qué riesgos Leyland fabrica nos orientes un poquito más al panorama y de repente nos aclararía más todo lo que Leyland hace para la industria bueno por separado hacemos prendas que protegen contra partículas peligrosas líquidos peligrosos químicos hazma incluso llegamos a prendas que están certificadas para los 7 gases de guerra química prendas para calor en todas sus en todas sus formas prendas para calor radiante o sea prendas para hornos aluminizadas prendas para arco eléctrico que son prendas para el mercado de electricistas que es totalmente distinto al mercado de oil and gas por ejemplo donde también hacemos prendas para oil and gas prendas para rescate prendas para bomberos y prendas para riesgos combinados o sea hay lugares donde los riesgos se combinan no siempre los riesgos los encontramos de manera ordenada hay veces que vamos a encontrar un riesgo de fuego o un químico muy peligroso pero a su vez inflamable entonces entra la dualidad de qué me protejo del químico o del fuego bueno también hacemos prendas para riesgos combinados en todas estas gamas que mostramos que permiten dar soluciones específicas a cada relación no olvidemos que el core business de Lakeland es justamente la indumentaria de protección y básicamente no nos distraemos con otra con otra con otra parte de los CPP sino que estamos muy enfocados en resolver los problemas en la indumentaria gracias por la respuesta Max y efectivamente Lakeland esos últimos 8 años nos ha acompañado con diversos trajes cuéntanos un poco sobre la innovación de este traje de alta visibilidad cuáles son los beneficios desde su punto de vista de este traje con cintas reflectivas bueno ese traje se desarrolló inicialmente para la minería de Australia donde detectaron que había un problema bastante complejo de resolver que es que utilizaban un descartable para protegerse de los polvos contaminantes que tiene la minería y a su vez necesitaban en un ambiente de baja visibilidad como puede ser la minería subterránea o tareas nocturnas tener indumentaria que le aumente la visibilidad para esto utilizaban chalecos reflectivos entonces detectaron que era un problema porque si bien la prenda de abajo los protegía contra los contaminantes el chaleco se contaminaba y luego estas personas dejaban su descartable en el lugar de trabajo y el chaleco se iba con ellos o a su casa a ser lavado o al comedor cuando iban a comer o a la barraca cuando iban a dormir y dispersaban por muchos lugares ese contaminante entonces se desarrolló esta prenda que lo que hace es que combina las dos prendas o sea combina la reflectividad y la protección entonces esa prenda se desecha directamente en el lugar y no se traslada contaminante de un lado al otro en las distintas operaciones de minería muy buena solución e innovación que trajo la iglesia en el mercado con este traje de cintas reflectivas el igual que con la tecnología cool suit y creo que eso me lleva un poquito a una pregunta un poco más técnica Maxi porque nos han hablado muchísimo sobre el tipo de las costuras sargado ribeteado sellado nos podrías dar un panorama general de menos a más que es más seguro y que es menos seguro sobre el tipo de costura que nos trae Lakeland si claro el tipo de costura tenemos costura sargada que es la costura que todos conocemos en los gobiernos tipo 5 o 6 que es una costura que está unida mediante hilos simplemente con una unión mecánica donde se unen las dos telas con una resistencia mínima que admite la norma y de ahí cada fabricante le pone su mejora a lo que solicita la norma en este tipo de costuras luego viene la costura ribeteada que es a esta misma costura se le coloca un ribete que lo que hace es aumenta la protección a la permeación a través de costuras es muy sabido que por ahí hay determinadas operarias determinadas tareas donde el operario tiene que hacer movimientos que fuerza o genera una tensión en la costura y esta tiende a tener una distensión y puede ser que el contaminante ingrese por ahí entonces esto lo que viene a hacer es sellar esa costura de una manera que no ingrese contaminante en estos trajes de tipo 5 o tipo 6 y luego viene las costuras selladas que se utilizan mayoritariamente en trajes de protección química y también se utilizan en algunos trajes tipo 5 o 6 que los convierte automáticamente en tipo 4 que es para riesgo biológico se utilizan en medicina o en medicina forense donde uno tiene que asegurar que por la costura no pase ningún tipo de contaminante porque pueden ser patógenos muy peligrosos Muchísimas gracias Maxi ya manera de cierre quisiera que nos des algunas conclusiones específicas sobre el tema de hoy el tema de indumentaria y protección química y bueno solo para que sepan siempre cualquier tipo de duda por favor nos pueden escribir a marketing arroba fc.com.p o visitarnos en nuestra web www.fc.com.p Maxi te dejo para que cierres con una excelente conclusión como conclusión o sea dentro de todo lo que vimos hoy que por ahí es difícil de digerir en cuanto a nombres y un cambio de concepto me gustaría dejar como dos o tres highlights que es el traje de protección química no es un traje de superhéroe que nos va a proteger a un superman tiene su kriptonita o sea siempre va a tener un talón de Aquiles cualquier traje de protección química no asumamos que el químico no va a entrar al traje cada vez que nos ponemos un traje tenemos que saber que el químico va a entrar eso nos va a permitir entrar con una barrera con un umbral de cuidado mucho más alto siempre el químico va a entrar otro highlight es ningún fabricante le puede decir cuál es el tiempo de uso seguro sin conocer su realidad de trabajo o sea decirle que mi traje aguanta tiene un tiempo de uso seguro de 20 minutos sin conocer a qué temperatura cuál es la exposición sin hacer una serie de preguntas no hay que asumir que eso puede pasar ni Leyclan ni ningún fabricante está en condiciones de decir eso de manera cabal cuando el contaminante es un tóxico muy agresivo y por último es siempre va a haber por lo menos en el portfolio de Leyclan un traje de protección química acorde a los requerimientos que tenga cada operario ya sea por la toxicidad del químico ya sea por un ambiente complejo ya sea por el calor o el confort del operario tenemos distintas soluciones o la combinación de riesgos químicos e ignífugos siempre vamos a tener una opción viable para poder ofrecernos muchísimas gracias Maxi muchísimas gracias por tu tiempo por esta excelente conferencia por el aprendizaje que nos has dejado gracias por acompañarnos desde Colombia estando en una semana laboral fuerte por el día de la salud y seguridad en el trabajo bueno continuando con el FS Expo dando cierre a esta primera charla los esperamos por favor conéctense a la plataforma porque se viene una charla muy interesante junto con la con la representada Pelican acerca de iluminación áreas remotas y cases de alto rendimiento para la minería nos va a acompañar Scott desde Los Ángeles y Roberto Ramírez desde Miami junto con David que nos van a permitir entender aprender y mejorar sobre todo el tema de la iluminación en las zonas remotas que tenemos hoy en día muchísimas gracias por habernos acompañado quédense por favor porque se vienen dos charlas bastante interesantes que sigamos en una buena mañana para alcanzar tus metas es clave contar con las personas correctas y elegir los sistemas y procesos adecuados EFC tiene más de 50 años de experiencia brindando soluciones integrales de abastecimiento para las principales empresas y proyectos del país con más de 150 mil códigos de suministros industriales y una nueva plataforma de compras B2B online nos enfocamos en ser los mejores aliados para tu gestión pues vivimos y creemos en la mejora continua EFC lo necesitas lo hacemos los accidentes ocupacionales se pueden evitar estar bien preparados es una obligación EFC apoya la implementación de la seguridad en el trabajo capacitando en el correcto uso de equipos de seguridad brindando soluciones de protección de pies a cabeza con los mejores equipos de protección personal para estar listos ante cualquier necesidad EFC lo necesitas lo hacemos para alcanzar tus metas es clave contar con las personas correctas y elegir los sistemas y procesos adecuados EFC tiene más de 50 años de experiencia brindando soluciones integrales de abastecimiento para las principales empresas y proyectos del país con más de 150.000 códigos de suministros industriales y una nueva plataforma de compras B2B online nos enfocamos en ser los mejores aliados para tu gestión pues vivimos y creemos en la mejora continua EFC lo necesitas lo hacemos los accidentes ocupacionales se pueden evitar estar bien preparados es una obligación EFC apoya la implementación de la seguridad en el trabajo capacitando en el correcto uso de equipos de seguridad brindando soluciones de protección de pies a cabeza con los mejores equipos de protección personal para estar listos ante cualquier necesidad EFC lo necesitas lo hacemos para alcanzar tus metas es clave contar con las personas correctas y elegir los sistemas y procesos adecuados EFC tiene más de 50 años de experiencia brindando soluciones integrales de abastecimiento para las principales empresas y proyectos del país con más de 150 mil códigos de suministros industriales y una nueva plataforma de compras B2B online nos enfocamos en ser los mejores aliados para tu gestión pues vivimos y creemos en la mejora continua EFC lo necesitas lo hacemos los accidentes ocupacionales se pueden evitar estar bien preparados es una obligación EFC apoya la implementación de la seguridad en el trabajo capacitando en el correcto uso de equipos de seguridad brindando soluciones de protección de pies a cabeza con los mejores equipos de protección personal para estar listos ante cualquier necesidad EFC lo necesitas lo hacemos